Un vuelco realmente impresionante en la ruta 3 entre lo que es el puente del barrio 5 de Abril y el sector conocido como el Triángulo. Si uno ve cómo quedó el vehículo, realmente no puede creer cómo el conductor de este Peugeot 307 solo tuvo algunos golpes. Fue atendido por la gente del servicio siempre, la ambulancia, y los propios médicos fueron los que pidieron el test de alcoholemia para este joven que luego de realizado el test arrojó 1,71 gramos de alcohol en sangre. Por supuesto, mucho más de lo permitido, 3 veces más de lo permitido, recordemos que tiene que ser menor a 0,50. Por suerte tenemos que decir que más allá de la alcoholemia, el joven venía solo manejando y que por eso no hay ninguna otra persona herida, tampoco hubo ningún otro auto involucrado. Ahora quedará para la gente de tránsito a trabajar con el secuestro del vehículo, retirarlo de aquí de la ruta y el joven, por supuesto, también tendrá que entregar el carnet de conducir. Un vuelco impresionante con una persona borracha que por suerte no dejó saldos de personas heridas.